hola a todos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer estos churrasquitos de seitan vegetarianos que son súper fáciles de hacer y riquísimos para comenzar con esta receta necesitamos 200 gramos de gluten puro esto lo podemos comprar en cualquier dieta ética pero es muy importante comprar gluten puro y no harina aglutinada luego lo vamos a condimentar con los condimentos que tengas en tu casa yo le agregué orégano ají molido pimentón comino y provenzal pero también le pueden poner ajo en polvo o cebolla en polvo después le vamos a agregar los ingredientes líquidos que en este caso son salsa de soja y agua la salsa de soja le va a dar color y también sabor a nuestros churrasquitos pero recomiendo elegir una salsa de soja que no tenga colorantes u otros aditivos ustedes también le pueden agregar sal pero la verdad es que la salsa de soja es bastante salada por lo tanto no es necesario agregarle sal extra a la preparación ustedes también le pueden agregar como ingredientes líquidos humo líquido que le va a dar un sabor ahumado a nuestros churrasquitos continuamos agregándole agua hasta poder formar una masa y luego vamos a amasar durante aproximadamente 5 minutos hasta que quede una masa bien elástica luego vamos a cortar nuestra masa en 6 partes cada una de estas partes va a ser uno de nuestros churrasquitos por lo tanto van a salir en total con esta masa 6 churrasquitos luego vamos a estirar con un palote de amasar cada uno de nuestros churrasquitos es muy importante estirar varias veces porque la masa va a ser muy elástica y va a volver a su lugar sin embargo tampoco es necesario estirarlo demasiado finitos ni tampoco demasiado gruesos porque si lo estiramos demasiado finitos nos van a quedar muy secos nuestros churrasquitos luego continuamos haciendo lo mismo con el resto de la masa si les resulta muy difícil estirar la masa porque la masa vuelve a su lugar pueden dejarla descansar unos minutitos y luego volver a estirarla nuevamente si les está gustando este vídeo no se olviden de darle like suscribirse a mi canal y apretar la campanita de las notificaciones y así nos tienen que quedar nuestros churrasquitos como ven no es necesario estirarlo demasiado finos luego vamos a cocinar en abundante agua hirviendo nuestros churrasquitos durante aproximadamente 20 minutos pueden cocinarlo en caldo o como hice yo en agua hirviendo con algunas verduritas y mientras estén cocinando nuestros churrasquitos vamos a preparar una salsa para poder marinarlos para esto vamos a poner en un recipiente la salsa de soja el agua y también le pueden agregar opcionalmente salsa de tomate si no tienen también le pueden agregar mostaza u otro tipo de condimento a continuación le vamos a añadir todos los condimentos que tengan en su casa yo le puse comino pimentón orégano ají molido romero y unas hojitas de laurel una vez que estén cocidos nuestros churrasquitos los vamos a retirar del agua hirviendo y los vamos a colocar en un tupper luego vamos a agregar esta salsa que hicimos recién en el tupper donde pusimos todos los churrasquitos es importante masajear bien los churrasquitos con la salsa que hicimos recién para que todos los churrasquitos se embeban de la salsa que hicimos luego vamos a tapar nuestro tupper y lo vamos a llevar al menos una hora en la heladera pero es mucho mejor si lo dejamos reposar de un día para el otro para que se acentúen bien todos los sabores luego de dejar reposar nuestros churrasquitos los vamos a colocar en una plancha bien caliente y los vamos a cocinar durante aproximadamente 5 minutos hasta que estén bien dorados una vez que se hayan dorado le vamos a dar la vuelta y los vamos a cocinar 2 minutitos más con esta carne vegetal pueden hacer cualquier tipo de preparación que lleve carne por ejemplo pueden rebozarlos y hacer milanesas o también pueden hacer un salteado de seitan y vegetales o rellenar empanadas y miren que rico que queda este churrasquito de seitan vegetariano al igual que la carne el seitan al estar hecho de gluten que es la proteína del trigo es fuente de proteínas espero que les haya gustado esta receta no se olviden de mandarme unas fotos y la hacen a mi instagram nutrirrecipies pueden acompañar esta carne vegetal con lo que ustedes más les guste yo acá les dejé la opción de un sándwich con pan integral y papas al horno pero también la pueden consumir con una rica ensalada déjenme en los comentarios que opción les gusta más para acompañar esta carne vegetal a mi me gusta acompañarla con una rica ensalada bien completa ahora voy a cortar este seitan y les voy a mostrar como queda por dentro tiene una textura muy similar a la carne pero el sabor es diferente si quieren que tenga más sabor a carne le pueden agregar humo líquido y va a quedar con un sabor ahumado muy similar a la carne muchas gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal si les gustó y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo